Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, que es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante, por la cual hago el Club de la Mente, es por extraordinarios alrededor del mundo. De tal manera que si tú me ves aquí todos los días haciendo un reto de disciplina, mostrando cómo haciendo todos los días algo, obtienes grandes ganancias, pues bueno, tú también puedes lograr todos tus sueños. De eso se trata el Club de la Mente, de mostrar cómo guardar las cosas una vez, otra vez, otra vez, otra vez, y el mundo te dice que no. Puede ser que tú tengas metas, objetivos, sueños, cosas que quieres conseguir en la vida, y tú intentas, y el mundo te dice que no, intentas otra vez, y el mundo te dice que no, intentas otra vez, y sigues recibiendo ese mismo mensaje. No puedes, no puedes, no puedes. ¿Sabes cuál es el único camino que tienes? Es decir, bueno, no puedo. Entonces, de todos modos, voy a seguir avanzando y buscando otro camino y otra manera, y otra manera, y otra manera. Señores, tienes que aprenderte eso desde hoy. Esa es la gran enseñanza del Club de la Mente. Cómo un solo corazón, como decía Gandhi, puede cambiar al mundo. Aunque nadie lo escuche, si empieza a moverse, si empieza a moverse, si empieza a moverse, más personas se van uniendo a un movimiento que se convierte en algo mundial y que es totalmente imparable. Eso es lo que queremos hacer con el Club de la Mente. Somos leyenda, dice Daniel. Gracias por acordarte de ese hashtag. Soy leyenda. Déjame el hashtag. Soy leyenda. Si tú eres fan del Club de la Mente y si vas a estar aquí hasta el episodio mil, señores. Ya tenemos el evento de Perú. Ya lo puedes ver en la página oficial. Hoy lo acabamos de lanzar al público. Espero que lo hayas visto y espero que si estás en Perú ya te hayas registrado. Porque durante noviembre vamos a tener precios especiales. Gracias, señores, por estar ahí conectados. Compartan la transmisión. Nicolás, Alex, Edwin, ¿cómo están? Daniel, Ros, Fernando. Saludos a toda la gente que ya está conectando. Hoy vamos a hablar al respecto de cómo impactar a las masas. Cómo impactar a las masas si quieres lograr este efecto. De hecho, Mark Twain dijo, hay que ser tan persuasivos que podamos sacar a pasear a caminar a los peces. Fíjate, hay que ser tan persuasivos que podamos sacar a pasear a caminar a los peces. ¿Quieres aprender a ser ese nivel de persuasivo en tu conversación con una persona, con un grupo de personas o incluso con una gran audiencia? Pues bueno, presta toda tu atención porque hoy te voy a hablar al respecto de eso. ¿Para qué te sirve hablar con una gran audiencia, con una gran audiencia de masas e impactarnos? Bueno, puedes vender muchos productos y servicios, puedes enviar un mensaje positivo a muchas personas en el mundo. También puedes enviar un mensaje negativo, como lo hizo gente como Hitler, por ejemplo, que hablaba de cosas negativas y de todos modos impactaba a miles y miles de personas. ¿Eso te sirve para ganar más dinero? ¿Eso te sirve para lograr tus propósitos? ¿Eso te sirve para realmente ser una leyenda y hacer cosas importantes en el mundo? Necesitas impactar audiencias, impactar audiencias. Anota eso que te acabo de decir, impactar audiencias si verdaderamente quieres lograr grandes resultados en el mundo. Saludos a toda la gente que se está conectando, Lee, Angie, Dianita. Bueno, señores, ¿quién quiere aprender a impactar audiencias? Déjamelo aquí en los comentarios, yo quiero impactar audiencias. Víctor dice, ¿qué opinas de la buena nutrición? Bueno, no estamos hablando de eso, pero es fundamental. No puedes tener energía alta si no tienes la nutrición adecuada, definitivamente. Entonces, ¿quién quiere ser tan persuasivo que puedas sacar a pasear a los peces? Bueno, te voy a dar algunas reglas fundamentales. Regla número uno, Fernando dice que yo, gracias, cuando hables en público, comunícate claramente y con un propósito claro. Nunca hables en público si no sabes qué vas a decir. Mark Twain decía también, toma tres semanas preparar un discurso improvisado. Fíjate, tres semanas para improvisar un discurso. ¿Cuánto le tomaría entonces hacer un discurso preparado? Fíjate qué importante, ¿quieres impactar al mundo? Tienes que prepararte. Y nunca, nunca, nunca en la vida, señores, hablemos frente a una audiencia sin prepararnos, sin conocer el tema y sin saber cuál es el propósito de una comunicación. Comunicación. Fíjate, cuando hablas de comunicación, estás refiriéndote a un mensaje que es enviado. Muchas personas creen que comunicación es hablar, y empiezan a hablar, 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 y creen que eso es comunicación. Comunicación es lo contrario, señores. Comunicación es saber enviar un mensaje a otra persona para que esta persona reciba ese mensaje. Así que tú no hablas con una audiencia si no sabes qué vas a hacer. Te lo puedo decir, yo no hablo con un grupo de personas si no tengo preparada mi presentación. Yo no hablo ni siquiera con un grupo de socios si no tengo preparado lo que voy a decir. Es más, no hablo ni siquiera con mi equipo si no tengo preparado lo que voy a decir. Antes de hablar con mi equipo de telemarketing, con un equipo de publicidad, lo que sea, yo hago una lista de todos los temas que voy a tocar. Yo no hablo ni siquiera con una persona, uno a uno, sociedad, negociación, conversación, lo que sea, si no tengo preparado lo que voy a decir. ¿Por qué? Porque es una falta de respeto a mí, una falta de respeto a la otra persona, una falta de respeto a mi tiempo, una falta de respeto al tiempo de la otra persona, y no consigue ningún resultado. Así que si quieres impactar audiencias, lo primero que tienes que hacer es tener claro cuál es el propósito que tú tienes en el envío de este mensaje. Eso es lo primerito que tienes que tener en cuenta, que necesitas comunicar claramente un mensaje. Ahora fíjate, siguiente punto, siguiente punto. ¿Cómo estás? ¿Cómo se hace un discurso? Dice Jorge. Porque pues bueno, hoy realmente ya no estamos en tiempos de discursos, pero si quieres hacer un discurso persuasivo, fíjate. ¿A quién le interesa la fórmula del discurso persuasivo? Te lo voy a compartir ahora mismo. ¿A qué me refiero con la fórmula del discurso persuasivo? A una manera de organizar la información, de tal manera que no solo el mensaje sea recibido, sea bien recibido, sino que además haga que las personas se muevan, es decir, que tomen decisiones. Por eso el libro de hoy, de hecho, es de Dean Brenner, se llama Mueva al Mundo, Dean Brenner, Move the World, y el discurso persuasivo conlleva, al menos el que yo recomiendo, el que yo utilizo, conlleva el sistema espíos. ¿Cuál es el sistema espíos? Situación, problema, implicación, oportunidad y solución. Situación, problema, implicación, oportunidad y solución. Es uno de los sistemas de persuasión más estrictos que existen, más avanzados realmente. Situación significa, hola señores, estamos aquí en esta noche y voy a hablarles de algo muy importante. Las ventas. Problema, el problema es que la mayoría de personas no sabe vender, no tiene una idea de cómo funciona el mundo de las ventas. Implicación, ¿qué sucede cuando tú no sabes vender? Que no puedes conseguir contratos, que no puedes conseguir dinero, que no puedes hacer que tu empresa crezca. ¿Oportunidad? Pues bien, yo les tengo realmente una información muy importante. Y es que la gran oportunidad se encuentra en aprender a vender. Si tú aprendes a vender, tu equipo aprende a vender y tu empresa aprende a vender, vas a poder tener más ventas, vas a poder tener más dinero y vas a poder hacer que tu empresa crezca. Solución. Lo que tengo para ustedes el día de hoy es un programa fenomenal, el cual va a entrenar a todo su equipo de trabajo en el ámbito de ventas y además va a entrenar a cada uno de los vendedores a que sea un coach de ventas. Así que cuando tengas más vendedores, van a llegar hacia ti y esos vendedores van a poder ser entrenados por tus demás vendedores. Este sistema de capacitación tiene un precio de 97 dólares por empleado. Yo sé que tu empresa tiene, no sé, 50 vendedores. Esos son aproximadamente 5 mil dólares. Entonces, por 5 mil dólares yo puedo darle esta capacitación a tus 50 empleados, 97 dólares por cada empleado, y van a poder tener los conocimientos para vender mucho más, para cerrar, para hablar en público, para convencer a cualquier persona, la motivación diaria para convertirse en súper vendedores y tú vas a vender más, vas a ganar más dinero y tu empresa va a crecer tremendamente. Fíjate, situación, problema, implicación, oportunidad y solución. ¿En cuánto tiempo acabo de darte la fórmula para ser persuasivo, para convencer a cualquier persona de que tus ideas son valiosas y de que lo que estás diciendo realmente es oportuno y puede servir para quien escucha? Realmente, menos de 3 o 4 minutos. ¿Pero qué pasa si tú no tienes idea de lo que vas a decir y empiezas a hablar y hablar y hablar de tu producto? Yo he conocido personas que yo les digo, cuéntame, ¿cuál es tu negocio? Y me empiezan a decir, ah, pues bueno, mi negocio es como de ventas, yo hago cosas en el internet y también en sitios web, tengo lo de diseño gráfico y por internet hago publicidad. No hacen nada, no te dicen nada. Cuando realmente eres una persona persuasiva, tú tienes claro qué es lo que tú ofreces, cómo funciona, para qué sirve, cómo pueden adquirirlo, cuáles son los detalles específicos de cada situación y los colocan en el orden correcto de tal manera que generen esa percepción de valioso, de autoritario, de útil y de necesidad inmediata. Esa es una cosa importantísima cuando hablas, generar necesidad inmediata en las personas. Si no sabes generar necesidad inmediata, realmente vas a inspirar mucho, vas a mover mucho, pero no se van a mover, señores, no se van a poner a comprar un producto, por ejemplo, o no van a tomar una decisión importante en sus vidas. ¿Quieres ser alguien persuasivo realmente? Utiliza estas técnicas, ten claro tu propósito, utiliza este proceso de cinco pasos para poder hablar en público e impactar al mundo, mover masas, inspirar millones de personas. Este es el objetivo en el Club de la Mente. Por eso hacemos una transmisión por día, señores. Yo sé que si quiero inspirar a millones de personas, no lo puedo hacer yo solo, tampoco puedo hacerlo sin practicar y sin conocer y sin verdaderamente tener un background, un bagaje. Yo conozco a muchas personas que dicen que hacen negocios, etc., pero no hacen nada porque no hacen nada todos los días. Entonces necesitas practicar, practicar, practicar y practicar enfrente de diez personas, de cien, de cincuenta, de mil. Yo me paro enfrente de mil personas todos los días. Por internet, claro, hoy en día, pero todos los días hablo de veinte a treinta minutos enfrente de mil personas. ¿Tú qué crees? ¿Que eso es útil o que no va a ser útil? Por supuesto que es tremendamente útil. Para desarrollar una habilidad de comunicación, para impactar al mundo, para aprender. ¿Qué te recomiendo? ¿Tú quieres impactar al mundo? Empieza a moverte, empieza a practicar y a utilizar las técnicas que te acabo de compartir. Pero, si no, no digas que quieres impactar al mundo. Porque hay un montón de personas que me dicen yo quiero cambiar al mundo. Ok, ¿y qué estás haciendo? Bueno, pues viendo ahí un par de videos y ya me inscribí al curso de no sé quién y tengo unos amigos. No, no. Tienes que tener un proyecto claro si quieres impactar al mundo. Ese es mi objetivo. Y por eso lo hago con tanto afán, con tanto ímpetu, con tanta pasión. Como puedes, ya haberte dado cuenta. ¿Qué más, señores? Mira, 12 horas después de su discurso la gente solo va a recordar 25% de su mensaje. Y eso, creo que es un número muy benévolo. Porque la realidad es que después, hoy te hablo y mañana tú vas a acordarte de 5% de lo que te estoy diciendo. 5% de lo que te estoy diciendo. ¿De qué te vas a acordar? De lo que yo haga énfasis. Énfasis. De lo que yo hable más. De lo que yo muestre más ejemplos gráficos. Cosas que te puedas imaginar. De eso te vas a acordar mañana. Pero fíjate, entonces, cuando quieres impactar al mundo, asegúrate de hablar más, con más ejemplos, con más imaginación y hacer más énfasis en esos temas que tú quieres que la gente recuerde, que la gente se entere. Otro punto importante. Usa la razón para persuadir y la emoción para motivarla. Muchas personas dicen, los clientes compran por emoción. Sí es cierto y no es cierto. Sí es cierto y no es cierto. Los clientes compran por emoción. Es cierto que los clientes toman la decisión de comprar un producto por emoción. pero se convencen porque les explican las cosas con una razón. Déjame saber, si yo te dijera a ti, si yo te dijera a ti, tengo un programa de entrenamiento, ni siquiera de entrenamiento, tengo un programa que te va a hacer la próxima persona libre financieramente. Va a ser que dejes de sufrir por dinero, te va a sacar de las deudas, te va a ayudar a convertirse en una persona confiada de ti misma, te va a unir a los mejores empresarios de toda Latinoamérica y te va a hacer realmente sentir pleno con dinero, con resultados y con autoestima. Vale 500 dólares. ¿Lo comprarías? ¿Sí o no? Déjame en los comentarios. Tengo un programa que te va a hacer dinero, hacer poder personal, te va a hacer sentir energía, te va a hacer sentir alegría, siente la alegría. ¿Vale 500 dólares? ¿Lo comprarías? ¿Sí o no? Probablemente la respuesta de todos sea no. ¿Por qué, señores? Porque no le he agregado los detalles de la razón. Tú vas a tomar la decisión por emoción, pero te vas a convencer con los argumentos racionales. Entonces, asegúrate que en una presentación no sea solo pura motivación. Por eso ya nos aburrimos muchas personas de ir a las conferencias donde solo hablan de motivación y motivación y motivación y motivación y te ponen a saltar y a brincar y a bailar y te dicen sí, ya vas a lograr tu éxito si te pones a saltar y a brincar. No es así. Si tú te pones a saltar y a brincar no vas a lograr ningún éxito. Necesitas agregarle la razón. Entonces, si yo te digo, este programa además incluye cuatro semanas de entrenamiento donde en cada una de ellas te vas a unir a un grupo de empresarios que también tienen la misma visión que tú, vas a poder trabajar con ellos, vas a poder tener coaches que te ayuden, vas a poder hablar de infoproductos, vas a poder hablar de marketing de afiliados, de bitcoins, de coaching virtual y vas a crear un negocio que te genere 100 mil dólares anuales alrededor de estos temas. ¿Te interesaría? Ahora sí, vale 500 dólares. Realmente vale 1000 dólares, pero nosotros hacemos pago por resultados. 500 dólares ahora y si obtienes resultados, si te gusta el programa, pagas los otros 500 dólares. ¿Te interesa o no te interesa? Probablemente seas más proclive a que esto te guste, a que esto te llame la atención. Entonces vas a necesitar agregarle razón si verdaderamente quieres impactar al mundo. Nada más con emoción, te soy bien honesto, no logras el cometido de que las personas realmente se convenzan por comprar algo. Y sabes que mientras más elevados son los precios, menos, menos se involucra la razón. Cuando estás hablando de comprar una empresa, por ejemplo, tú no compras una empresa por emoción, ¿sí? Cuando estás hablando de comprar una maquinaria para mejorar tu negocio, tú no compras maquinaria por emoción. Tú compras estos productos porque has analizado que te van a servir y porque son los mejores en el mercado. ¿Sí? Eso es importantísimo. Estoy empezando a hacer redes de mercadeo, dice mi propia marca con distribuidores, hay algunas que ya están comprando, pero un asesor de Herbalife me dijo que es mejor hacer, no leo tu comentario completo, Daniel, mándame un mensaje, nosotros tenemos asesores de marketing digital, mándame un mensaje a la fanpage, por favor, y pide una llamada de asesoría y nosotros te vamos a decir cómo puedes hacer esto. Yo sé que tú ya hablaste conmigo, te ganaste un coaching de 15 minutos, fenomenal, pero necesito que mandes un mensaje para que podamos ayudarte. Entonces, mezcla la razón, mezcla la razón y la emoción. ¿Sí? Y por último, sea auténtico. La sustancia siempre supera al estilo. Sea auténtico. Di la verdad, sé cómo tú eres. Muchas personas, por ejemplo, aquí me dicen, ¿por qué tienes el logo al revés? Porque así quedó, porque así quedó, señores. Tengo otro set donde hay una ciudad de Nueva York increíble, sí lo tengo, pero por ahora quiero usar este. Por lo menos, ¿qué te digo? Unos 50 episodios más o menos, quiero usar este. Tengo otro set que es un croma increíble donde podemos montar la ciudad de Dubái si queremos o lo que yo quiera, sí. Sin embargo, quiero usar este. ¿Por qué? Porque pagué por él y no lo voy a desperdiciar aunque esté al revés. ¿Sí? Sea auténtico, di la verdad para que la gente sepa y vean que eres real. Si tú eres un speaker, si tú quieres convencer al mundo, dile la verdad, porque si le dices mentiras, se va a enterar de la verdad y entonces vas a quedar peor, vas a quedar en un verdadero ridículo. Yo te lo puedo decir, ¿por qué esto está al revés? Porque así quedó, pero quiero usarlo porque lo pagué y no lo voy a desperdiciar. Yo hablo de abundancia, yo hablo de hacer dinero, yo hablo de hacer millones, yo hablo de hacer miles de dólares, todo el tiempo, todo el tiempo y a eso me dedico, a hacer dinero, a enseñar a otros a hacer dinero. Es más, tengo incluso, ¿quién más que yo para hablar de eso? De hacer dinero. Te voy a mostrar rápidamente. Tengo incluso billetes impresos con mi rostro para recordarme todos los días que tengo que trabajar duro si quiero estos bebés. sin embargo, tengo que saber que yo hice eso y no lo voy a desperdiciar porque puedes tener dinero pero no lo tienes que tirar a la basura porque tienes dinero. Al contrario, mientras más dinero tienes, mejor tienes que aprender a utilizarlo. Conozco un montón de speakers y de coaches y de mentores que dicen sea abundante, hazte regalos, lujos, porque te los mereces para que tu mente piense como millonario. Tu mente piensa como millonario cuando trabajas cosas inteligentes y cuando usas tu dinero para crear más dinero. No cuando te das regalos de abundancia. Los regalos de abundancia, señores, son desperdicio de dinero. Mejor úsalo en crecer tu negocio, ese que sea tu regalo de abundancia. Yo me siento abundante cuando pago publicidad, yo me siento abundante cuando contrato un nuevo empleado, yo me siento abundante cuando compro un nuevo equipo, una nueva cámara, unas nuevas luces, una nueva computadora, yo me siento abundante cuando pago un nuevo salón para hacer una conferencia, yo me siento abundante cuando pago un nuevo software para que mi negocio funcione, yo me siento abundante cuando tenemos más prospectos para nuestro negocio de ventas, yo me siento abundante cuando veo a alguien teniendo éxito de mis estudiantes, de mis clientes de alto nivel, de las personas a las que les hago coaching, de mis amigos a quienes les ha dado consejos de coaching. Ahí me siento abundante. Entonces utiliza tu dinero para hacer que crezca. Hablando de ese tema, pero ya me salió un poco del tema. Sí, señores, entonces es muy importante que aprendan esto y que lo utilicen en su vida. Señores, un abrazo para todos, mi nombre es Gabriel Blanco, este es el Club de la Mente. Si tú quieres una clase, déjenme saber quién le gustaría una clase de negocios en internet, seis cifras, cómo hacer seis cifras por internet, mándame un mensaje a la fanpage que diga quiero la clase, un mensaje privado a la fanpage que diga quiero la clase y te voy a mandar automáticamente la clase gratis de negocios en internet, seis cifras con cuatro modelos de negocios hasta cien mil dólares anuales, hablando de marketing de afiliados, infoproductos, hablando de coaching virtual y de bitcoins. Mientras tanto, el Club de la Mente es mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones. Primera, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Segunda, quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr todos sus sueños. Compártela la transmisión ahora mismo para que lleguemos a más personas. Un abrazo para todos. Mi nombre es Gabriel Blanco. Esto es el Club de la Mente. Hasta la próxima.